¡Hola! ¡Bienvenidos! Ya estamos juntos, usted nuevamente, con una nueva, novedosa y rica recetita. ¿No es así, Roberto? Una receta súper rica, a base de legumbres de nuevo y súper saludable. Eso es lo más importante, súper saludable. Pero no demos más detalle, vamos a una pausa comercial y luego le contamos los ingredientes. Vamos y volvemos. Ya regresamos de la pausa comercial junto a Beggy House. Beggy House, repostería vegana. ¿Quieres saber qué es lo que hace Roberto? Bueno, métase en la página de Beggy House en Facebook o también lo puedes seguir en Instagram, veganya-bajo. Ahí podrá ver todas las delicias que prepara Roberto. Y puede encargar la suya, ¿a dónde? Al más 569-85199-489. Beggy House. Ahora sí, le comentamos que hoy Roberto nos prepara queso de garbanzos. Ahora sí, vamos con el desarrollo de esta receta. Exacto. Mira, la levadura nutricional que vamos a usar es la que usamos para el queso de papa, que es para dar el sabor a queso. Si no tienen esta levadura nutricional, pueden conseguir levadura cerveza en cualquier tienda donde venda frutos secos o almacenes naturistas. Igual hace la misma función y crea un sabor similar. Vamos a usar tahini, como dijiste, que es la pasta de sésamo, que vamos a usar esto mejor en vez de un aceite refinado. Y vamos a alinear con finas hierbas, porque va a ser un queso de finas hierbas, ¿ya? Entonces vamos a partir. Lo que va a hacer es una taza de garbanzos por dos tazas de agua, ¿ya? Los garbanzos, como dijo mi amiga, están activados de la noche anterior. Tienen que estar unas 8 horas remojando esto para que se activen los nutrientes y tenga una mejor asimilación en el cuerpo. Así se digiere mejor la fibra, ¿ya? Una taza de garbanzos por dos de agua. Y ojo que encontré esos garbanzos pelados. ¿Sí? ¿Sirven? Sí, porque normalmente el oyejo es como que el que provoca la hinchazón. Claro, igual el oyejo se va cuando uno hierve el garbanzo, pero acá lo vamos a triturar. Y vienen súper bien estos, como no tienen oyejos, para un buen alimento y que no nos produzca hinchazón, ¿ya? Entonces una taza de garbanzos por dos de agua. Oiga, Roberto, tenemos que saludar a nuestra gente que nos sigue. En especial a usted, ¿eh? Le han enviado muchos saludos. Y ya han preparado... Han preparado, sí, está. ...todo lo que ha hecho. Así que un saludo para todos ellos. Y sí, está bien. Pruebe, porque este es comida saludable. Cuando las personas preparen las recetas que enseñamos, acuérdense de etiquetar el Instagram. Y así pueden tener algún descuento o alguna ayuda más personalizada también. Si le hace falta alguna receta o dónde conseguirla. Ya, vamos a la liguadora porque acá se chorrea toda el agua. Lo bueno es que tenemos liguadora acá. Ya, entonces acá vamos a poner las dos tazas de... Porque voy a tratarse de los quesos, ¿ya? Acá vamos a poner las dos tazas de garbanzos y cuatro tazas de agua. O sea, esto es como el arroz. Uno por dos. Claro. ¿Ya? Falta un poquito de agua. Y lo hacemos. Voy a triturar esto primero, después le voy a ir agregando más agua para ver la consistencia como va que ando, ¿ya? Pero siempre es una por dos. Aprovechamos también de saludar a Como en Casa. Recuerde que tiene menús de lunes a sábado de 12 a 14, 30 horas. Donde puede revisar los menús diarios en el Facebook Alfonso Tapia. Y también de 19, 30, 23 horas, sándwich y pichangas. Realice sus pedidos al 612-231643. Como en Casa. Vamos a agregarle la cebolla, que es media cebolla. Ya trituró casi todo el grado de garbanzos. Así que vamos a ir agregando las otras cosas. La cebolla, los dientes de ajo. La levadura de cervezas, una cucharada. Como vamos a hacer doble porción de queso, van a ser dos cucharadas. Y lo mismo de tahini, que es la pasta de sazón. Y esto también va a ayudar a darle un color al quesito garbanzo. Porque lo ven. Tiene un color amarillento. Entonces esto va a ayudar a darle color al queso. O también le pueden agregar algún colorante o cúrcuma. La cúrcuma igual ayuda al color. Salsa de soya. Se me pasó un poco. No tenía dosificador. Pero bueno, es un chorrito. Usted hágalo con más cuidado en su casa. Sí. Ya. El jugo de un limón. Cuidado con las pepas. Que no se le pase ninguna. Vamos a agregar sal de mar. Para resaltar todos los sabores. Es totalmente a gusto la sal de mar. Pero son como dos cucharaditas. Dos cucharaditas ya. Como de estas. O de esta manera y una cucharada como sopera. ¿Qué más falta? Las finas hierbas se las voy a agregar al final. Porque va a ser para el molde. Para darle como un toque al queso. Lo vamos a agregar al comino. ¿Y el sésamo negro? El sésamo negro también. Voy a tratar de hacer dos quesos. Uno de finas hierbas y uno de sésamo negro. Entonces lo que voy a hacer es. En el molde. Poner aceite de coco. Y agregar sésamo negro. En un plato. Y en el otro plato finas hierbas. Entonces vamos a tener. Cuando demos vuelta el queso. Va a salir un queso de sésamo. En la superficie. Y otro de finas hierbas. Para que sea diferente ya. Otros sabores. Pero esta es la base. Ahí ustedes pueden ir jugando. Pueden agregarle otros sabores. Si tienen una pimienta diferente. Acá vamos a usar una pimienta verde. Pero pueden ir jugando. Pueden hacer. No sé. Solo de orégano. Queso de garbanzo a base de orégano. O. O de algún fruto también. Entonces la base. La base es garbanzo. Dos tazos de garbanzo. La levadura nutricional. El tahini. La salsa de soya. Los dos limones. Y la media cebolla. Los dos dientes de ajo. Exacto. Y la pimienta. Esa es como la base. Esa es la base. Y ahora ahí va a ser uno de finas hierbas. Y el otro de sésamo. Sésamo. Ya. Ahí está el tahini. Que es nuestro reemplazo del aceite. Ahora trituramos nuevamente. Y va a ser terminado. Saludamos también a Hippie Food. Porque comer sano tiene que ser rico. Frutas y verduras seleccionadas en la puerta de tu casa. Revisan en Facebook los diferentes tamaños de cajitas para las frutas y verduras. O también en el Instagram de Hippie Food. Haz tus pedidos al más 569-9162-2710. Hippie Food. Vamos a ver la mezcla, comanda. Ya estamos ya. ¿Ya más o menos? Sí. Antes de que continúe con la receta tengo que invitarla a una pausa comercial. Y luego muestra qué es lo que sigue. Vamos y volvemos. Ya regresamos de la pausa comercial junto a Distribuidora Oviedo. Una empresa 100% magallénica. Con la representación y distribución de las marcas más prestigiosas. Prefiéralas y exíjalas en su almacén más cercano o su supermercado preferido. ¿Qué está haciendo ahora Roberto? Estoy pasando la mezcla de la base del queso a una ollita. Entonces acá lo que tenemos que hacer es cocinar durante unos 15 a 20 minutos a fuego lento. Para que espese. Así el garbanzo hace la unión de esto. Y vamos a pasarlo a un molde después ya. Cocinarlo desde que lo puso en la olla o cocinarlo desde que comienza el primer hervor. 15 a 20 minutos. No, 15 a 20 minutos desde que lo ponemos encima de la cocina. Al fuego. Tenemos que empezar a revolver el tiro. Si no esto se pega, se quema y no nos va a servir la receta ya. Así que a mí me falta agregarle un poquito de agua porque ya no da más acá en la licuadora. Así que ahora le voy a agregar un poco de agua ya. Ya. Y empezamos a cocinar. Entonces acá unos 15 a 20 minutos revolviendo. Ojalá a fuego bajo. Y con la tapa así de cero. ¿Ya? Sí, hay que estar al pendiente porque las legumbres tienden a pegarse. En especial las que son más harinosas. Claro. Saludamos también a distribuidora Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. Usted como almacenero puede ir a hacer sus pedidos a la distribuidora Tío Rico. O si tienen un festejo, cumpleaños, aniversario, lo que sea, cotillones, dulces, lo que necesite, vaya Tío Rico. Le agrego un poquito de curry para que den un color más amarillento. ¿Ya? Pero muy poco porque así no va a cambiar el sabor y no es limpio. Así no va a cambiar. Y ya está. Tenemos que hacer suficiente. Bueno amigos, amigas Continuamos con la receta de los quesitos Recuerden que hice un queso De finas hierbas Y otro de sésamo Después de la olla Cuando estaba calentando Espesó y lo dejé un rato Afuera Una temperatura fría O lo pueden dejar en el congelador Unos 20 minutos A 30 minutos Tiene que espesar como una crema, ¿cierto? Claro, tiene que espesar como una crema Primero en la olla, que no haya nada líquido Que haya grumo, que se vea Que está bien espeso Pasarlo inmediatamente a los moldes Para que tome la forma del molde No para que quede líquido O quede en la olla Si no se te va a pegar Entonces acá los tenemos Vamos a desmoldar ahora Yo lo que hice con estos platitos Fue pasarlo un poquito de aceite de oliva Y lo tapé con finas hierbas El plato Y el otro lo tapé con sésamo Para que pegue al queso Y tenga esa forma de Tipo quesillo Con decoración de finas hierbas O sésamo Entonces Ahora Hice el queso de finas hierbas Ven como le agregamos cúrcuma Que va un poquito de un tono más amarillento Y el de sésamo Que ya me flanco Y ya están listos nuestros quesos Están listos nuestros dos quesos Saludables Sin lácteos Sin grasa Para degustar En porciones pequeñas En galletitas Pancitos Vamos a cortarlo Y van a ver como queda Si va un pancito Entonces ya estamos dando fin A esta receta A esta rica receta De quesos de garbanzo Le agradecemos Roberto Por esta rica preparación Rica porque se ve rica Ya lo voy a ir a probar Y yo creo que si está rico Así es que Los dejamos cordialmente invitados Para el próximo programa Con una nueva receta Con una nueva preparación Rica Sana Saludable Que es lo importante ¿Cierto? Si Súper saludable Y proteica Nos vemos Chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!